... ...y que el agua y el agua... Bueno, yo creo que lo importante de hoy es que hemos tenido una reunión... ...de la que esperamos todos que no sirva para nada... ...pero sí que ponemos de manifiesto... ...que efectivamente se trabaja a lo largo de todo el año... ...y que en estas fechas en las que... ...bueno pues, por las condiciones climáticas... ...sobre todo del calor, de las temperaturas del agua y demás... ...pues se pueden producir episodios de lluvias torrenciales... ...que es lo que por otra parte estamos acostumbrados en esta zona... ...la realidad es que ahora mismo no hay alerta... ...y por tanto lo que también hay que hacer es un llamamiento... ...a los ciudadanos de tranquilidad... ...tranquilidad por dos motivos... ...primero porque no hay alerta... ...y segundo porque los medios técnicos del Ayuntamiento... ...están preparados para actuar en cualquier momento... ...lo hemos visto pues, por desgracia en años anteriores... ...como por ejemplo hace dos años... ...con las riadas que hubo en Puerto Lumbres y en Lorca... ...que a nosotros también nos tocaron de refilón... ...pues vemos que efectivamente los medios del Ayuntamiento... ...funcionan, primero por la capacidad técnica... ...y bueno, la buena preparación que tienen nuestros profesionales... ...y segundo porque, bueno pues, tienen voluntad... ...que en cuanto se les necesitan están dispuestos... ...para ello contamos pues con los medios de policía local... ...con los medios de protección civil, con bomberos... ...con las brigadas municipales de infraestructuras... ...con asuntos sociales si fuese necesario, con los voluntarios... ...es decir, contamos con todo un dispositivo... ...que en caso de emergencia se podría a disposición de los ciudadanos... ...pues para poder reaccionar lo antes posible... ...pero insisto, esperamos que la reunión de hoy... ...no se necesite, no tengamos que actuar... ...y que las fiestas de Cartaginesis y Romanos... ...que empiezan esta tarde, pues que se luzcan con todo su esplendor... ...también contamos con los medios de los concesionarios... ...de los servicios municipales... ...tanto los medios de Hidrogea... ...en cuanto a, bueno pues al alcantarillado... ...sobre todo se refiere... ...y también contamos con los medios de Licarsa... ...que en cualquier momento se pueden activar... ...pues para echar una mano". ¡Gracias!